Hola, soy el doctor Noem Moctezuma, director de posgrados en innovación empresarial para la competitividad de la WIC. Hemos implementado diferentes actividades académicas, hemos organizado coloquios, hemos traído conferencistas para los diferentes programas. Esto nos ha ayudado a tener un enfoque mucho más global, una visión más amplia, en la cual nosotros podemos ofrecer a 100 estudiantes programas con un mayor beneficio que les ayunen a desarrollar diferentes competencias en el ámbito laboral.